Los productos que son hechos con el corazón, que se hacen con cero químicos, son los que realmente dan miles de beneficios, ¿verdad? Uno sabe el esfuerzo que ellos hacen, uno los ve trasnochados y en carreras y demás, y uno sabe el esfuerzo que hacen, y todavía mucho más, y es un beneficio que no solamente van a tener. Yo diría que no solamente las mujeres, que usualmente somos como el grupo más beneficiado, ¿verdad? Incluiría a todos, ¿verdad? Entonces yo, igual, ellos saben que tienen el apoyo, ¿verdad? De nosotros siempre, hay que hacerles un examen después y demás, o sea, todo eso está siempre presente. Exactamente, dentro de lo que es nuestra labor educativa, ¿verdad? Porque uno sabe que están haciendo algo muy bueno, tanto para ellos, ¿verdad? Porque no es solamente una cuestión de competencia, ¿verdad? A nivel nacional, sino también un beneficio para la sociedad. ¿Y cómo se aplica esto, la crema? Cuéntenos cómo es, cuánto dura usted aplicándose para la gente que está en casa, que dice, bueno, ya que ella nos está contando, ¿cómo es la cosa? En realidad es algo, según la recomendación que me dieron el día de la exposición del producto, ¿verdad? Tenía que ser, bueno, con las manos bien limpias, ¿verdad? Que ojalá siempre fueran las noches, entonces lo que hago es el ritual, ¿verdad? La pijama lista, ¿verdad? Y segunda, basta, abundante crema, ¿verdad? En lo que es la pierna, y me quedo ahí un ratito, ¿verdad? Acostada, como para que se absorba. 3, 4 minutos después, la pierna se siente calientita. ¿Comienza a calentar? Sí, se calienta un poquito, pero no es así, ni que quema, ni mucho menos, ¿verdad? Si no es como un calorcito, ¿qué te digo? Rico. No sé si será la palabra adecuada, ¿verdad? Pero, y nada, y se absorbe, y yo me acuesto. Por ejemplo, un día que usted estuvo en clases, y que estuvo todo el día de pie, y que corre, corre, y que allá, y llegó con esos dolores fatales a la casa, se aplica la crema, 5 minutos después, usted comienza a sentir calorcito, ¿cuántos minutos después se siente el alivio? Sí, es una relajación en realidad. Sí. O sea, ahora que lo estaba haciendo más con solo una pierna, ¿verdad? Me dio la idea, voy a hacerlo en las dos. ¿Verdad? Principalmente porque se hinchan los pies abajo también, ¿verdad? Entonces hacerlo también en los tobillos, porque yo siento que si me hizo efecto, ¿verdad? En la pierna, podría perfectamente en los tobillos también. Y es un alivio, por supuesto, que usted siente rápidamente. ¿En cuestión de qué día es? ¿En minutos? 10, 15 minutos. Es rápido. Y son productos netamente naturales, y que han producido estos muchachos de quinto año del colegio, y por supuesto, acá en el Cotay, usted los puede conseguir. A ver, Jocelyn, ¿a qué número pueden conseguir los productos de nivel natural para que la gente los contacte y demás? Ok, 8982-0848-2460-8549. Ese es el número que yo creo que tenemos que utilizar, el 2460-8549. Es un número muy comercial, ¿verdad? Y para que la gente llame, el 2460-8549. Ese es el número que usted tiene que llamar. Y si usted me está viendo, yo sé que hay muchos empresarios que nos apoyan en publicidad de Roma, en una agencia ya de 18 años. Si quiere esta crema, para tenerla en su supermercado, para tenerla en su macrobiótica, para tenerla en su punto de venta, es una crema en la cual estamos apoyando un proyecto de unos jóvenes muy vicinarios, sancarleños, de un gran proyecto, de una gran institución como el Cotay, y que usted puede tenerla en su punto de venta, y que le va a dar miles de réditos. Entonces, contacte a los muchachos para que tenga en su punto de venta, en su supermercado, en su macrobiótica, y demás, esta crema, Diven Natural, con productos netamente naturales. Pueden llamar al 2460-8549. Ellos van a ir a nivel nacional a representar a San Carlos, y también requieren que haya flujo económico, parte de presupuesto, y si hay empresarios que estén anuentes a apoyar este proyecto, pueden llamar al 2460-8549, porque es importante que usted tenga la presencia de que diga, bueno, vamos a apoyar el proyecto de Viven Natural de diferentes maneras, en el barrio se le puede colocar el logo, se le puede colocar presencia de marca, porque es un proyecto que esta empresa nace el día de hoy, y es una empresa que va para arriba, ¿verdad? El día de mañana los muchachos la continúan por sus partes, o usted también, empresario, que diga, bueno, ¿cómo hacemos? El día de mañana yo puedo llegar a comprar la marca, y se puede llegar también a negociar, ¿verdad? Pero aquí el fin de esto es que los muchachos sigan con el proyecto, ¿verdad? El día de mañana, entonces, lo que requerimos es que usted nos apoye, que usted continúe, y que nos llame al 2460-8549. Haga su prueba, usted que va al gimnasio todos los días, usted que corre, porque hay muchos que corren ahora, es bueno practicar deporte, yo practico deporte todos los días también, pero la celulitis es una de las cosas que más afecta a la mujer, ¿verdad? Como una parte, ajá, que afecta a la parte mental, emocional, y afecta demasiado lo que es celulitis, las arañitas, las varices, las varices son muy dolorosas, ¿verdad? Entonces, pruebe este producto. Muchos no les gusta tomar químicos, pastillas y ese tipo de cosas, entonces, aplíquese la crema diven natural, como la profe lo recomendó, siente en 10 minutos el efecto, y se le quitan sus molestias del día a día, en la cual todos, todos, pero todos y en sección, siempre estamos en la noche súper cansados. Diven natural cosechando, salud. Vamos a corte comercial, y regresamos para despedir la nota con estos muchachos desde el Colegio Técnico Profesional en Cotay, en un gran proyecto, un proyectazo, ellos van a representar a San Carlos, si usted es comerciante, recuerde, esta crema la puede tener en su supermercado, en su pulpería, en su abastecimiento, en su macrobiótica, hasta en su farmacia puede tener esto, porque tenemos todos los productos para que en su farmacia, y en toda la zona norte que nos están viendo, nos llame, y nosotros vamos, lo visitamos, le damos la explicación, y puede llegar a una negociación con nosotros, de la parte natural. 24, 16, 85, 49, la crema que quita las varices, que quita las arañitas, que quita las celulites, es milagrosa esta crema. Vamos a corte y regresamos, a nombre de grillantes de Centroamérica, que sea en Florencia, si necesita llantas, váyase grillantes también. Corte y regresamos.